Pues podrán pasar los años y pues nuestras madres siempre van a ser para nosotros de lo más importante de nuestra vida Pueden pasar 50, 80 o 100 años y aún así los vamos a recordar en nuestro corazón y en el momento Esto es 100 años Chorreado Años sin escuchar eso Pasaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta Navidad Saber que me olvidaste Pensar que mi expresión merezca yo de ti Y sin embargo si es Unida a mi existencia Y sin vivo 100 años 100 años Pienso en ti Mira como se me fue la piel Todo cariño Esto es todo lo que Pasaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me oyeras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecio Me desmayó de ti Y si en el barco sigue Unida mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti ¡Galmán! 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 ¡Galmán!